Schidrán Schidrán ¡Chidrán! ¡Ahhh, chidrán! ¿Qué onda es que hubieran señal de armas? ¡Qué rico! ¡Tengo un reloj de acercamiento de mi mundo url! ¡Muy buenas tardes! Aquí estamos, para enseñarles, aquí en este tutorial, a demoler autos. ¡Ay, cabrón! Creo que no querían escuchar mi explicación. ¡Uy, me lo interrumpieron! Una bola de niños rata. ¡Hora! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, mano! Ahora sí, este es mi canal. Yo hago lo que me da la gana. ¿Qué? ¿Viene alguien o qué? ¡No tengo otra! Míralo. Así o más profesional. Así o más Big G. A ver, ¿dónde está tu carro? Ah, ya, ya, ya lo vi. Ahí te lo vi. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí viene alguien. Aquí, este es el de la Kawaii Force ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Me he salvado, pero... Todavía no... Todavía no hay que cantar victoria, porque... Por aquí me van a empezar a perseguir, seguramente Y como el señor inverso se suicidó Pero señor inverso, ¿qué fue lo que le sucedió? Pues me mataron... Como usted pudo ver, me mataron... Y por qué razón, motivo o circunstancia... Lo malo es que tú no estás grabando a tu lado, si no... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Se me olvidó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!